Hola, bienvenidos a mi vídeo. Como sabéis, todos los meses grabo un vídeo dando un pequeño consejo para cada signo. Este vídeo es para el signo de Libra, concretamente para este mes de mayo, en cuanto a relaciones sentimentales, relaciones de amor y también un poco las relaciones general. Decirte, Libra, que es un mes en el que, bueno, es un signo que te gusta muchas veces aparentar de cara a la galería, que no parezca mal, sino que eres un signo que muchas veces tienes tanto arte en las relaciones, pues que tienes mucha capacidad de convicción y esto lo vas a tener a lo largo de este mes, va a estar como muy acrecentada tu capacidad de convencer a los demás, tu capacidad de mantener diálogos con otras personas, pero sí que es cierto que puede haber como tareas o situaciones que te lleven a tener como que mostrar un mayor nivel en esas áreas, ¿no? A dejar un poco la manipulación o dejar esfuerzos a lo mejor más superficiales y tener que llegar a un punto más serio, más maduro en tus relaciones. Entonces, bueno, es un poco el consejo que te doy, que intentes ser serio, que intentes ser seria, que intentes, si conquistas a alguien o si estás conociendo a alguien, que intentes hacer las cosas de una manera como sincera y seria, ¿no? Más madura. Así que, bueno, es un consejo muy general, como sabéis, si queréis una consulta específica o personalizada, me podéis llamar en esta plataforma y estaré encantada de ayudaros. Que tengas un buen mes, Libra.